El Instituto de Pensiones del Estado anunció que la próxima semana inicia la primera fase de la revista de supervivencia 2023 para jubilados y pensionados. La primera etapa se llevará a cabo del 13 de febrero al 31 de marzo. Las modalidades para acreditar la revista seguirán siendo las mismas, virtual, mediante llamada telefónica, por mensajería y presencial. Para esta modalidad habrá en esta ciudad de Jalapa módulos fijos en el Gran Hotel Jalapa y en las oficinas centrales del IPE, así como 26 módulos itinerantes en Minatitlán, Coatzacoalco, Zacayucan, Tierra Blanca, Zongolica, Huatusco, Orizaba, Córdoba, Ciudad Mendoza, San Andrés Tuxtla, Cozamaluapan, Veracruz y Ángela Recabada, también en Alvarado, Tlaliscoya, Mizantla, Martínez de la Torre, Perote, Panuco, Tantoyuca, Naranjo Zamatlán, Alamo Temapache, Cerro Azul, Tuxpan, Poza Rica y Papantla. El organismo dio a conocer que habrá una nueva modalidad mediante la aplicación IP móvil, pero solo para teléfonos Android, por lo que en la página electrónica del IPE ya está disponible un video tutorial que explica cómo descargar y utilizar la aplicación para la acreditación de la revista de supervivencia. Javier Salas Hernández, RTV, Más Noticias.